¡Chicos! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos en este canal ahí con openings a tope Espero que os esté gustando mucho y estéis disfrutando todos los vídeos Sabéis que el canal es bastante nuevo y tal, así que se agradece mucho el impulso Con unos buenos likes, unos comentarios Y bueno, hoy vamos a darle un opening bastante variado Donde, bueno, os he traído, mira, es que quería probar Ya sabéis que, bueno, pues yo soy nuevo en esto del coleccionismo No solo en el canal, sino que también soy nuevo en el coleccionismo Y todo, absolutamente todo lo que estoy subiendo O sea, todo lo que tengo en mi colección es todo lo que tenéis en los vídeos, ¿vale? Así que podéis coleccionar conmigo viendo los vídeos desde el principio Todo lo que veis es todo lo que tengo Bueno, pues me he pedido cositas que venían con dos figuritas bastante guay Una figurita de Pikachu y una figurita de Eevee Y aparte venía con sobres de Volvin y sobres de Astral Radian Que es una colección que está bastante bien, luego la comentaremos Y luego estas dos cajas, una de Leafeon y otra de Glaceon También muy guays, que vienen con promocionales muy chulas Y sabéis que las evoluciones de Eevee para mí me encantan Y bueno, pues tener estas cartitas, las quería pillar No me acuerdo exactamente los precios de todo Pero los iré poniendo de cada cosa en el vídeo No era muy caro Y bueno, lo bueno es que, pues mira Consigo dos clases chulísimos, dos Leafeon chulísimos Y aparte las Jumbo, las cartas Jumbo es grande Que también están chulísimas, me encanta Y aparte viene con dos sobres de Evolving Y dos sobres de Fusion Strike Que son colecciones buenísimas también Poco a poco vamos pillando bastantes sobres de Evolving Ya sabéis que subimos un opening de Evolving Y me encanta abrir Evolving Es una colección muy, muy complicada Casi imposible de que te salgan cosas Pero si te sale se puede venir algo muy gordo Y tenemos que sacar algo, chicos En algún momento, no sé si en este vídeo Son colecciones más o menos difíciles Así que no espero una gran cantidad de hits Pero bueno, simplemente la cuestión es disfrutar Y ver qué nos sale, ¿no? Así que vamos allá Vamos a empezar con esto Y los dos sobres, chicos, de Astral Radiant En Astral Radiant diría que es la que menos me gustan estas tres Pero aún así vienen bastantes cosas buenas Hay muy buenas cartas Tenemos por ahí un Machamp guapísimo De alto alternativo Tenemos, eh, tenemos Yalga y Palkia Tenemos también, eh, mira, aquí tenéis el Pikachu ¡Oh! Que es como de gomita, mira Que se le mueve la cola ¡Hala, qué chulo! Pensaba que era súper dura Pero es blandita Mira las orejas, tío Es como una goma de borrar Es algo así como una goma de borrar la sensación ¡Ay, qué guay! ¡Qué chulo, tío! Oye, pues está mejor de lo que me esperaba, eh Yo pensaba que iba a ser un plástico pachucho Y ya está, ¿sabes? Aquí tenemos los dos sobrecitos Como os estoy diciendo en Astral Radiant Viene este mismo diálogo Creo que viene una muy parecida Una carta Luego también está Misty con Starmie Guapísima esa carta Cartas muy, muy guay Están bien Tanto Fusion Strike como Astral Radiant Están muy bien Pero es que lo de Volving Skies Es una locura, eh Bueno, a ver si consigo sacar esto Que he quitado todo Menos el cartón ¿Qué no sale, eh? ¿Qué no sale, tío? Que... Que no es una cebolla Lo voy pelando por capas, tío Bueno, aviso, spoiler Si Pikachu me ha molado Eevee me va a volar mucho más Aquí lo tenemos Mira la culita, que blandita ¡Ay, mi bebé, Eevee! ¡Ay, mi bebesito guapo! Míralo Bueno, la figura está un poquito... F, ¿no? Pero bueno Así se ve bastante guay Mira qué bonita la figura, eh O sea, y es bastante barato Porque creo que estos costaban 8,50 Luego lo pondré Pero creo que estaba 8,50 Y lleva un sobre de Volving La figura Y un sobre de Astral Radiant Yo creo que el precio está bastante de locos, eh ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Bueno, aquí tenéis las dos figuritas Bastante guays Y vamos con los sobres, ¿no? ¿Qué hago? ¿Abro todo de golpe y luego abro los sobres? Sí, ¿no? ¡Menuda de cajas se viene en este vídeo, chicos! Yo espero que os guste, de verdad Porque esto es una locura También es una inversión, pues, bastante grande Joder, lo que cuesta abrir estas cajas De verdad os lo digo Todas las cajas de este tipo que he abierto Son súper difíciles de abrir, eh ¡Uh! Aquí tenemos ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Esta caja me la voy a guardar, eh ¡Cómo mola, tío! Y es que una caja que me regalen promociones De alguna evolución de Eevee Pues ya está ¿Qué más quieres? ¡La quiero! Vamos a quitar esto Y esto Ahí está Aquí tenemos las cartitas Mirad Este glaceón Está un poquito desviado Lo que es Está un poquito descentrada La verdad De izquierda a derecha Mirad ¡Qué bonita, tío! ¡Qué carta más bonita, eh! De verdad Por detrás sí parece que está un poquito mejor centrada Pero por aquí está un pelín desviada No mucho Está bastante bien, más o menos Y mirad ¡Qué belleza, tío! Mirad ¡Qué locura de luces, eh! ¡Qué locura de luces, hermanos! ¡Pua! Hasta en los ojos se le mete el rayo, eh ¡Qué guay, tío! ¡Cómo me mola! Ahora mismo no tengo ni idea De cuánto valen estas promocionales, eh Absolutamente ni idea Pero yo creo que las voy a meter en Top Loader Porque es que me flipan, eh Me flipan mucho para guardármelas Yo, como ya sabéis Independientemente del precio o lo que sea Pues me las quiero guardar Así que a Top Loader del tirón Y esta también Es una V solo Pero también Es que está muy bonita, tío Está muy bonita, eh ¡Pua! Es que como me encantan, eh ¡Eh! ¡El otro Ibi! ¡El otro Ibi! ¡Ay! ¡Ibi! Se me sube El Ibi gato Ahí está este Glaceon También chulísimo Que la vamos a meter a Top Loader ¡Claro que sí! Todo a Top Loader, chicos ¡Madre mía, qué bonitas! Vamos a sacar Y esta Jumbo Tengo que comprarme algo Para meter las Jumbos, tío Esta Jumbo En principio está bastante bien centrada, eh No sé qué va a dar la Jumbo Pero está guapísima, bro ¡Uh! Pedazo de Jumbo, eh Chulísima también Vamos a sacar los sobres También tenemos un sello de estos De Lube Star Que bueno, sin más Y aquí tenemos Fusion Strike y Evolving Y el código para vosotros Aquí lo tenéis ¡Pau! Esto lo metemos así Lo dejamos dentro de Lube Star también Menos los sobres Lo de lo que puedo Esto de momento me lo dejo así guardado Tenemos bastante Jumbo En Amazon vi un álbum de Jumbo Si tiene que haber En plan algo más pro Va a poder meterlo con fundas y tal Bueno, la caja la guardamos así Los sobres de Evolving Lo vamos a guardar aquí Vamos a ir separando Evolving, Fusion Strike Hasta el Radiant Vamos a ir separándolos Se viene un buen opening De Evolving, eh Parece que no Pero se nos van a juntar Seis sobres de Evolving Con la broma Mira, mira El Leafeon Que está enfadadito Está enfadadito El Leafeon No te enfades We Vale Aquí tenemos Mirad Qué bonitas Mirad Qué bonitas Esta sí viene un poquito Mejor centrada, eh Un poquito mejor No, viene bastante bien centrada Mira qué bonita Personalmente Me gusta más la del Glaceon En este caso Un poquito más me gusta la Glaceon Pero está muy, muy guay También la del Leafeon Voy a tener un montón de cartitas De Evie Y este Evie de aquí ¿Qué? Evie Míralo Mi gato se llama Evie Por si no lo sabéis ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Voy a gastar todos los Toadloader Simplemente en la esta, eh Voy a necesitar más Toadloader ahora Vale Hola Cómo brilla esta, ¿no? La V está guapísima Está muy guapa la V también, eh Estas son especiales Estas, pues, solo vienen en este En este pack Por así decirlo Son todas promocionales Por lo cual, para conseguirla Te tienes que comprar este pack Si no, no la consigues Qué bonita Aquí tenemos la Jumbo Que es igual que la V Astro Pero en gigante Guapísima también Sacamos los cuatro sobres Y la guardamos De momento Hasta tener un buen álbum de Jumbos El código No os lo he dado Casi Casi, eh Casi no os lo doy, chicos Aquí tenéis el código para vosotros Seguro que había alguien ahí diciendo ¡Que no, que 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 no Bueno, chicos Aquí tenemos el resumen De nuestras cuatro reyes Que los vamos a dejar aquí Aquí vamos a dejar a nuestros cuatro reyes invocadores Y aquí tenemos Astral Radiant Dos, cuatro de Fusion Strike Y seis de Evolving Skies Así que vamos a darle allá De hecho vienen tres de Umbreon Me gusta Guaza Todo aquí ordenadito ¡Perfecto! Vamos a empezar por los dos de Astral Radiant Como os digo El Machamp este Creo que era Machamp Alternativo O Starmic También alternativo Dialga O Palkia Alternativo Está muy guay A ver qué podemos encontrar En los sobres Estas colecciones No son tan fácil De sacar hits Como Como Ground Zenit Y todo esto Que es lo que tenéis acostumbrados En el canal ¿Vale? Lo digo porque Es complicado que salgan cosas Vamos a poner todos los sobres Así Ahí está Y los abrimos en orden He contado ya ¿No? No sé si he contado ya Pero aquí debería estar energía Y no está Así que Yo voy a darle la vuelta Sí Yo creo que Yo creo que he contado Pero no sé por qué No sale Debería ¡Ojo! Qué guapa, tío No he abierto esta colección Creo que nunca O la No lo sé No lo sé la misma Creo que no, eh Llama Creo que veo algo negro detrás, eh Cuidado Cuidado, chicos Que veo algo negro ¡Oh! Radiante Greninja, tío No me lo puedo creer No sé lo que vale Nada de estas colecciones Las tengo muy poco guita Pero está guapísima, tío Y es que se viene algo detrás, eh ¡Oh! Lidigant V ¡Oh! Bastante guay Bastante guay Creo que la energía está detrás He pasado una de menos Seguramente O es que hay que pasar una de menos aquí No lo sé ¡Wow! Muy guay Y primero doble hit Y encima me sale un radiante Greninja Es un Pokémon que me gusta bastante O sea que GG GG No tengo ni idea de cuánto vale ahora mismo Oye, primer sobre God Doble hit En una colección Que esto es difícil, eh Sacar doble hit aquí en estas colecciones Nada mal, nada mal Luego veré si lo meto en top loader o no De momento vamos a dejarlo ahí Doble hit De locos No está nada mal Seguimos Vamos allá con este sobrecito Código para vosotros Un, dos, tres No sé si es tres ahora No, es cuatro, ¿no? Es cuatro Es que he contado mal Antes he contado mal Simplemente Vamos allá, chicos Energía Yanmega ¿Esto qué es? Como una especie de pantano Magneton Slim A ver, este bicho está Está guapa las artes, eh De aquí Yo no sé porque me parece que son mejor las artes de antes que las de ahora, eh Mira, este Este Kirill está guapísimo, tío Y la última es No me lo puedo creer No me lo puedo creer Es V pero es full art Es una V full art De Hisui Es de la colección normal De las últimas O sea, esta es de las últimas Por lo que puede Esta es buena, eh Esta es buena Viene un poco desviada Pero esta es buena, hermano La puedo buscar, a ver Este es el que escala, tío Pero este sello que tiene Es V full art Son de las que vienen al final de la colección normalmente O sea que A ver, no te digo yo que vaya a valer 20 euros Pero a lo mejor 7 o por ahí puede ser Eh, dos sobres que hemos abierto de esta colección Dos sobres, eh Los dos got Aquí está ¿Ves? Es cara, tío Son 10 pavos, eh Oye Oye Oye, nada mal, ¿no? Nada mal, tío Dos sobrecitos de esta colección Y los dos han venido, vamos Niquelaos Muy bien, muy bien No sé por qué no hemos puesto Vamos a poner a estos dos aquí, ¿no? De invocadores también Vamos allá con Fusion Strike, chicos En Fusion Strike tenemos bastantes cositas caras Tenemos, eh Era un Espeon Él que era bastante caro, ¿no? Tenemos un Espeon Tenemos también Bueno, un Espeon que vale unos 200 pavos Tenemos un Gengar Que está guapísimo Que es tal cual Este de aquí En carta Guapísimo también Hay bastantes Mews también Me molaría mucho que me saliese un Mews La verdad que es uno de mis legendarios favoritos Y me molaría bastante Bueno, pues vamos a ver, chicos Código blanco Confiamos en la Trainer Gallery Porque viene código blanco Hay colecciones que vienen con lo del código blanco Otros vienen del revés Yo no sé ya qué colecciones vienen de qué cada forma Aquí tenemos Energía Esta señorita de aquí Pero bueno Están estos de fiesta Mola El Gumi Esta colección sí que la hemos abierto Eh... Yudu Pero muy poquito Electro Está guapa la imagen Y la última es... Un Virision Bueno Primer sobre... Agua Vamos a por el segundo Todavía nos quedan bastante Vamos a poner aquí unos invocadores Y nos quedan los más interesantes Que son los de Evolving A ver qué nos viene en Evolving ¿Te imaginas que no tiene una gorda de Evolving? Bah... No me lo creería Sería absolutamente muy loco Eh... Pero bueno Aquí tenemos otro código blanco Venga Spoiler para vosotros Spoiler para vosotros, chicos Bueno Todavía nos puede venir algo de la Trainer Creo que hay Trainer Gallery En esta colección No lo sé Ahí vamos Energía Tenemos unas cartas bastante bonitas De arte en esta colección también Que me gustan mucho Y tenemos un Eevee precioso Como el que tenemos aquí Me gusta todo lo que sea sacar Eevee Me gusta un Sings Y no tenemos nada, chicos No tenemos esta rara Pero nada Eh... Segundo sobre de Fusion Strike Nada Doble agua Primero hemos hecho doble... Doble hit Ahora doble agua Vamos a ver qué nos sale Vamos a intentar sacarlo del revés Para no hacer spoiler, chicos Si no hacemos spoiler, sale Si no hacemos spoiler Sale En este sobre me lo voy a guardar Porque está bastante flama Vamos allá Ahí tenéis el código para vosotros Un, dos, tres y cuatro Y a ver qué nos encontramos por aquí Esta está como un poco rascada rara, tío Energía Unos guantes Uh... Me costaba hasta ver la foto Un Meltan Que para no gustarme La verdad que la Aster está bastante guapo Toxel Guapísima Esta Stardew Me gustan mucho los dibujos, eh Me gustan bastante los dibujos, chicos Ojo Nine Tiles También de... Uno de los Pokémon que me gusta también Me gusta muchísimo Y la última Bueno, tenemos por lo menos una holográfica De un Pokémon que mola bastante Este es el de... Dragapult Está guapo Por lo menos una holográfica Está bastante guapa, eh Está bastante fresca Me mola, me mola La vamos a dejar... Ya no sé si esto es como separarlo por... Por colecciones O cómo hacerlo Sí, lo vamos a hacer así Vamos a intentar que se vea todo El Nine Tiles guapísimo, eh Y el último de Fusion Strike Antes de pasar A la de Volvin A la colección imposible La colección imposible Que a la vez nos puede dar Muchas alegrías, chicos Vale Aquí tenemos el código Para vosotros Un, dos, tres y cuatro Y ahí Vamos, chicos Energía Este arte que mola bastante Está... No sé quién... Tengo que empezar a aprender Sobre los diseñadores y tal, eh Porque hay algunos Que hacen unos artes flipantes Y son muy diferentes entre sí, eh Algunas colecciones Rotom y Agua Nada, porque había visto Que el código era blanco Así que Agua Chicos Vamos Con lo gordo Vamos con Evolvin, chicos Tenemos los sobres de Evolvin Seis sobres de Evolvin Ya sabéis que Evolvin Es una colección muy difícil Que puede que no nos venga un cagao Vamos a poner aquí a Evie Creo que Evie Puede invocar A su hermano mayor Así que vamos a intentar sacarlo Este sobre de Evolvin Viene como Súper suelto, ¿sabes? Viene como súper suelto No sé, tío Esto es raro Evolvin No sé si viene con spoiler Dame un segundo que lo mire Vale Creo que se saca así Exacto Se saca así, chicos Un, dos, tres y cuatro Y vamos allá, chavales Vamos a darle cañita Energía Tenemos este tío feo Ursaín ¿Esto qué es? Cristal Cueva de Cristal Un Evie precioso Que viene ahí con el Ray Guaza Esta es que me encanta Estas artes Creo que de Evolvin Me gustan menos que la de Fusion Strike Aunque esta mola un montón Aquí tenemos a Selgon Y la última es ¡Ojo! Un Gyarados V Ojito Evolvin nos da algo Bien, bien Evolvin Bien, bien Buscamos otras cosas Pero bueno Un Gyarados Un Gyarados está guaperri Está muy guapo Bueno Un Gyarados V normalita Pero ¿Por qué no? Está bastante guay Seguimos chicos Cinco sobrecitos de Evolvin Creo que está bastante guay Si queréis que traigamos más Evolvin al canal O más de alguna colección De Fusion Strike O lo que sea Decídmelo en serio Decídmelo si hay colecciones Si os gustan Para traer más de esas Mira este sobre Lo he sacado bastante perfecto Así que me lo voy a guardar He visto algo brillar He visto algo brillar He visto algo brillar Bastante Estoy muy nervioso ahora mismo Estoy muy nervioso ahora mismo Chicos Ahí tenéis el código Estoy muy nervioso ahora mismo Chicos Un, dos, tres, cuatro La voy a pasar con delicadeza Además Estoy nervioso No sé qué es No sé qué es No sé qué es Madre mía Uff Qué imágenes más guapas Tío Estoy rayadísimo Chicos Pikachu Que se vendrá Que se vendrá Yo creo que es una VMAX Creo que es una VMAX Está dentro de la colección Es una VMAX Una VMAX de Like and Rock No me lo puedo creer Que ya lo tengo Tío Fue justo el que me salió En la En el otro opening De Volvín Tío Mira que hay cartas Para que me salga repetida Por favor Por favor Mira que hay cartas Para que me salga una repetida Tío Es que me cago en Me cago en todo Tío Joder Ay Se me había puesto El corazón a mil Chicos El corazón a mil En esta colección Pese un resplandor Y puede ser una locura total Seguimos abriendo A mí me gusta aquí esta colección Porque aunque sea Hiper, hiper difícil Te da esta ilusión ¿No? Esta ilusión de decir Uh Que hay algo ¿Sabes? Que puede ser Aquí tenéis el código Se ve bien Ahí está Y Y bueno Pues cuando me caiga algo gordo Se me va la cabeza Por favor Que no sea esta Que viene aquí Con un picado Tío Lleva algo ahí Mira Es un mini Es mini Pero algo lleva Tío Me cago en todo Y es algo que brilla Es algo que brilla Ya lo he visto No sé dónde viene Pero es algo que brilla Tío Me cago en todo Lo cagable Como me salga algo gordo Aquí Me rayo Me rayo hermanos Y la última es No es nada Pero qué coño He visto brillar El borde este No es nada Me pasó con Evolving La otra vez también Cuando abría Evolving Me pasó lo mismo Tío Que me rayaba muchísimo Porque brillaba Y luego no En fin chicos Bueno Vamos a empezar Con Umbreon Me ganan locas Literalmente son Me ganan locas Tío A ver Empezamos con los Umbreon Chicos Madre mía Ahí vamos Código para vosotros Último tres sobres De Evolving Como os digo Evolving colección muy difícil Ya bastante Me ha dado dos hits Me ha dado dos hits En verdad En nada En tres sobres O sea que está bastante bien La media La cosa es que salga la correcta Pero bueno Ya sabéis que como digo Es muy muy difícil Os dije en el otro vídeo El porcentaje Y era un 1% Literalmente Hostia un Ryan Mola mola Un 1% de que salga La del Umbreon Por ejemplo Y es muy locura Un Sharpedo Pues nada chicos Nos quedan dos sobrecitos Se acerca al final del opening Igualmente estoy bastante contento Con lo que me ha estado saliendo Me ha salido Una bastante buena aquí Luego Simplemente por esto Ya estoy contento Por haber comprado Un Greninja Me ha salido un Yara 2 Un Lai Gun Rock Que lo malo es que la tengo repetida Pero bueno es una VMAX Está bien Está bien El opening de momento Bastante bien chicos Este sobre lo voy a sacar Bastante perfecto Más perfecto todavía Un sobrecito de Umbreon Que vamos a sacar perfecto Y que nos va a salir Un Umbreon perfecto ¿Qué te parece? Código negro eh Ya me he spoileado yo solo Chicos Código negro me gusta Código para vosotros Y vamos allá 1, 2, 3, 4 Esta es mínimo es holográfica Mínimo es holográfica Por eso de ahí Eso de ahí Ahí lo tenéis Se nota muy muy poquito Pero mínimo es holográfica ¿Vale? Y es algo Es algo Es una VMAX O algo así ¿Vale? Un himno Fletchinder Saidak Eevee Pikachu El bicho este Que me ha salido ya 20 veces aquí Y la última es Es de la colección No me jodas ¡Oh! ¡Qué guapo tío! ¡Qué guapo! ¡Sí señor! A ver Es un Umbreon V No es ninguna locura Pero es un Umbreon tío O sea Me mola muchísimo tío Sacar un Umbreon eh Está bastante bien centrada ¡Wow! ¡Qué pasada tío! ¡Qué pasada hermano! O sea No sé si sabéis Que ya lo he dicho muchas veces Pero Umbreon es mi Pokémon Favorito de diseño ¿Vale? Charizard Digamos que sería Mi favorito favorito En plan general Pero de diseño Y en mi top 3 de favoritos Umbreon sin duda Me encanta Me encanta este Pokémon tío Me lo voy a guardar hasta en Top Loader Es que me da igual Me lo guardo en Top Loader Pero que flipas tío Este Umbreon Muy chulo Oye pues Evolving Para ser tan difícil Me está dejando contento hoy eh Me está dejando contento hoy Con este Umbreon Me ha molado mucho Este Umbreon V Último sobre chicos A ver que se traerá Que se traerá entre manos Este sobrecito No lo sabemos Lo tenemos Vamos a sacar El código para vosotros Sin spoiler Por favor El último sobre Le damos la vuelta 1, 2, 3, 4 Y vamos allá Con el último sobrecito Hay algo tío No me lo puedo creer Algo más tío Se está portando muy bien conmigo Evolving eh Me gusta, me gusta Esta relación me empieza a gustar chicos Oh si Oh yeah Unfibas Uff Y la última chicos Creo que es otra Vmax eh 51 de 100 es Un jante Un Vmax Pero bueno Que guay tío Guajaja Super contento Todo lo que sea Ivy y sus evoluciones Es que Para mi Flipas tío Oye se está portando muy bien conmigo Evolving eh Y en general Este opening En general este opening Ha sido muy bueno eh Ha sido muy bueno No se lo que va a entrar Como digo Yo os lo pondré por ahí Pero este opening Ha sido muy bueno eh Este va a top loader Del Tiri también O sea yo lo siento Pero es barato en top loader Pero es que Me gusta mucho eh Está muy guay Eh repaso chicos Vale Bueno pues como resumen Tenemos estas cuatro Que hemos conseguido Simplemente por comprar Que ya Yo estoy encantado con estas Luego eh La colección de Hasta el Radia Nos ha traído esta Que está bastante bien Y luego esta V Y este Radiante Muy bien Para dos sobres Ha sido de locos Luego la que nos ha fallado Un poquito ha sido Fusion Strike Que nos ha traído En cuatro sobres Solo una Y ha sido holográfica además Aunque está guay Y luego Se ha portado muy bien Conmigo Evolving Skies Que nos ha traído Un Yara 2 Un Like and Rock V Max Aunque lo teníamos ya De lo poco que hemos abierto Y luego un Umbreon Y un Jolteon V Max Ojito Mi colección de Ibis Me pienso hacer un álbum Con todo lo de Ibis Tío Es que mira 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 que bonitos Mira que bonitos Madre de tu Que guay Chicos Espero que os haya gustado el vídeo Yo estoy bastante contento con él Seguimos Abriendo cositas Y a ver si nos toca algo gordo Pero gordo de verdad Y nos vemos en la próxima Un saludo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!